Entre flores, fandanguillas y alegrías, nació en Hispania la tierra del amor. Solo Dios pudiera ser tanta biesa, y es imposible que vuelvan a ver dos. Y todo el mundo sabe que es verdad, y lloran cuando tienen que marchar. Por eso se oye este reján. Y viva España, y siempre la recordarán. Y viva España, la gente canta con ardor. Y viva España, la vida tiene otro sabor. Y España es grande raza. En los tardes soleadas de corrida, la gente aclava al fiesto con favor. Y el saludo paseando a su cuadrilla, con esa gracia de valgo estadio. En los tardes soleadas de corrida, con esa gracia de valgo estadio. Y viva España, la vida tiene otro sabor. Y España es grande raza. 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 ¡Suscríbete al canal!